PRODUCCIONES PEGASO en las cámaras de mi compadre Guapo TV Ingeniero Truedo luces románticas vamos a bailar a recordar uno de los grandes temas a cargo de esta bonita grupación hoy en esta noche música Grupo Fragancia Grupo Fragancia El mundo de los dos Oye las guitarrotas Escúchala Escúchala ¡Párense ahí encerrando! ¡Para Jack y León! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Tú tienes! ¡Tú tienes un pasado como yo! ¡Ándale que sabores! ¡Nosotros hemos sufrido tanto, tanto! ¡Oye como dicen! ¡Tienso que esta gana este rostro! ¡Ya estamos bailando sabroso! ¡Nosotros debes entender que no es pecado! ¡Qué cosas! ¡Este amor que sentimos tú y yo! ¡Escucha la letra! ¡Tenemos que encierrar nuestros pasados! ¡Qué bonito baila de Danlleca! ¡Que se cuente ahora! ¡Como dicen! ¡Qué importa que la gente... ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Qué importa, señores! ¡Qué importa que se burlen de los dos! ¡Qué importa que el quieran hacernos daño! El grupo Fragancia, el mundo de los dos, ahora el mundo de los tres, el mundo de los tres, ya con Sancho incluido, que bonito, no importa que quieran hacer, sonido caníbal, no importa porque ahora somos dos. Esa noche la banda de sonido de cano, sonido marzo de mi compadre, oye la cuña, que bonitas guitarritas, que llora la guitarra, que llora la guitarra. Rindo suave, rindo sabroso. Dicen. Tienes dos motivos para amarnos, tú tienes un pasado como yo. Báilelo. Nosotros hemos sufrido tanto, tanto que pienso. Esta noche para el famoso Cachihuapo. Mi compadre Moste. Se oye más perra, ¿eh? Dicen con la voz de Guapo. Esa noche mi compadre Mostrilla, el Casi Casi Guapo. Ya nos siento, Liza. La guapísima Benito Ramírez. Toda la banda de Radio Galáctico. La gente nos critique. ¿Qué importa? No importa que se busquen de los dos. Échale sabroso. No importa que quieran hacernos daño. No importa porque ahora somos dos. Esta noche mi chetruendo. No importa que la gente nos critique. Para Ferchitos Sensación. No importa que se burden de los dos. Mis ahijados. Todos los perientes da la placer. Siempre con su sello, perra. Sor, sor, sor. Sor, sor. Sorhido, caníbal. No importa que ahora somos dos. Viene la guitarra. Viene la guitarra. Las últimas guitarritas. Sor, sor, sor. Sor, sor, sor. Sor, sor, sor. Sorhido, caníbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!